En este pequeño pueblo, entre medias de olivares, cuando llega el mes de mayo, venimos para adorarte. San Gregorio nace en celo, de Espeluí, nuestro patrón, de todos los espeluseños, está en el corazón. San Gregorio, San Gregorio, de Espeluí, nuestro patrón, de todos los espeluseños, está en el corazón. San Gregorio, 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 San Gregor que todos los de este pueblo llevan en sus corazones. Es San Gregorio, es San Gregorio, de Espeluí nuestro patrón, de todos los espeluzeños está en el corazón. San Gregorio